Música Teorema de la suma de fracciones homogéneas Tenemos A entre B más C entre B ¿Por qué llamamos fracciones homogéneas? Porque tienen el mismo denominador En la primera fracción el denominador es B En la segunda fracción el denominador también es B Al sumar fracciones homogéneas se tiene como resultado En el denominador el denominador común B En el numerador se suman los numeradores de las fracciones A más C Veamos cuatro ejemplos sobre adición o suma de fracciones homogéneas 1. 2 tercios más 5 tercios Como pueden observar son fracciones que tienen el mismo denominador Son fracciones homogéneas Aplicando el teorema Anotamos el denominador común que es 3 Sumamos los numeradores 2 más 5 nos da 7 El resultado 7 tercios 2. 5 medios más 7 medios Son fracciones homogéneas Porque tienen el mismo denominador Anotamos el denominador común que es 2 Sumando 5 más 7 nos da 12 Todavía se puede simplificar 12 entre 2 nos da 6 El resultado final 3. 3 cuartos más 6 cuartos Tienen el mismo denominador Aplicando el teorema Escribimos en el denominador 4 Sumando 3 más 6 nos da 9 El resultado final 9 cuartos 4. 7 quintos más 3 quintos Tienen el mismo denominador Aplicando el teorema Escribimos 5 Sumando 7 más 3 nos da 10 Aún se puede simplificar 10 entre 5 nos da 2 El resultado final Actividad de aprendizaje Resuelve Les dejo 4 preguntas Gracias por su preferencia Saludos Suscríbase a mi canal Haz clic en la campanita Para recibir notificaciones Cuando suba otro video Haz clic en me gusta Comenta y comparte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!